Jessica en punto. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. La armonía de un programa depende de un compañero. Yelida Mejía, dependiendo de la armonía que tenga un compañero en la cabina, la paz que tenga, el manejo que tenga, depende que el programa salga bien. Una manzana podría dañar a las otras. Exacto. Ustedes pueden estar muy energéticos, muy felices, y si entra una persona incómoda o con una mala vibra, inmediatamente se cae todo. Todo se contagia. Todo. Entonces, eso es así. Genesis, tú entiendes que la armonía del programa, si llega o uno de los compañeros llega aburrido, puede dañar la química que hay entre los demás. Mira, tú mismo lo has dicho, los equipos se conforman, es un conjunto de varias personas, y si no todas las personas están en la misma línea, con la misma vibra, con la misma energía, lamentablemente no se va a poder dar. Y para tú poder tener un buen elenco, para que se dé un buen programa, todos tienen que trabajar en equipo. Y creo que nosotros también. Rubia, tú que estás, bueno, en el programa de Wilson, que es el programa de Wilson, tú sabes que ahí está bien. Aunque hay sus excepciones, si tú supieras. Sí. Sí. Porque tenemos un ejemplo de sin filtro, ahí no todas se llevan. Bueno, pero por ejemplo, Rubia, tú que estás donde Wilson, la armonía. Ah, bueno, se pudo ver hace mucho por un caso que pasó. Pero gracias a Dios se pudo resolver. Por eso mismo la armonía depende de un compañero, que si ese compañero llega problemático, puede pasar muchas cosas. Yo creo que ustedes aquí son testigos y saben cómo yo soy, que digo, la energía es la vibra. Yo soy mucho de vibra. Y sí, estoy con Wilson, pero recuerda que yo estoy con otro equipo. Es como aquí, en este equipo, esta es una familia. Y yo creo que el éxito que está teniendo Jessica en punto en esta nueva temporada es que lo que se ve y se refleja es lo que se vive. ¿Entiende? Entonces entiendo que sí, que depende demasiado de cómo uno pueda llevarse con sus compañeros. Y un equipo está conformado por eso, o sea, que nadie se sienta más que otros. Fogón, tú que trabajas en dos programas y llegas a una manzana podrida a dañar el equipo, quizás no se llevan bien. ¿Cómo tú, la armonía del programa, qué se va a sentir? ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Te vas a drenar? ¿No vas a poder llegar bien? No, ¿cómo te has sentido? Bueno, yo me dreno porque sí, porque no, por si acaso. Lo peor del mundo, díganmelo a mí, es trabajar con una persona que llegue con un aburrimiento todos los días y que tú no sepas por qué. Entonces eso te lo contagia sin tú querés. Tú llegas como energético, con muchos deseos de trabajar. Aunque uno haya tenido un mal día, para el programa uno viene con una buena actitud porque todos tenemos situaciones personales. Entonces yo entiendo que las situaciones personales debemos de dejarla en casa y aquí traer una buena vibra para que el equipo pueda fluir. Yo, May Félix, soy una persona que cuando tengo algún tipo de inconveniente con algún compañero, yo lo hablo. Si le tengo que pedir disculpas por algo, le pido disculpas porque mientras sigamos como incómodos, eso se va a reflejar hacia afuera. Brian, tú que tienes un proyecto nuevo ahora mismo también con Génesis, Matayuvia. Si un día, por ejemplo, Génesis llega con los zumitos arriba que peleó con su pareja, eso puede afectar también a la grabación porque ella no va a grabar quizás con la armonía y con la paz que ella siempre va. O igual como con Matayuvia, es un ejemplo. Puede afectar a la química que haya entre nosotros porque si ella llega predispuesta y llega con actitud o lo que sea, o yo mismo llego con actitud, puede que ya no fluyamos igual como hubiésemos fluido antes. Entonces, por eso, antes de nosotros comenzar a grabar, siempre hablábamos, hacemos una charchita antes, hacemos un pregame con bebida, nos damos un par de tragos y en eso comenzamos el podcast porque uno hace como un warm up, un pregame del podcast porque en el podcast, si tú no tienes tu mente abierta y limpia, tú no vas a fluir. Calentar los motores. Pues una que dijo que por la armonía del programa, por la paz del programa, antes de que ella entre al programa, oye, es un trabalengua. Tienen que hacer una reunión. Dice Caro Brito que si Candy Flow entra sin filtro radio show, que por la armonía del programa hay que corregir muchas cosas. Claro. ¿Qué opina tu fogón de eso? Completamente de acuerdo que deben de hablar y tratar de dejar sus problemas personales detrás para que el equipo pueda fluir porque ya dentro de ella, por naturaleza, se veía la mala vibra. Esas mujeres se estaban matando de verdad porque, por ejemplo, Candy y Caro, eso era una cosa tremenda porque Caro se molestaba mucho por el tema de él. De los gestos. De los gestos, los ademanes de Candy que siempre le decía, pero tú me vas a dar un golpe en la cara y otra cosa. Además, Candy, señores, Candy es fuerte. Candy tiene una actitud muy fuerte, muy aguerrida y si tiene la oportunidad de entrar de nuevo al programa, debe bajarle. ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué ella se rió? Dice, no, si ella tiene la oportunidad de entrar. ¿Verdad? ¿Por qué no te ríes? Sentí un sarcasmo. No, no, si tiene la oportunidad, si tiene la oportunidad, tiene que aprovecharla. Yelida, tú que eres la gran maestra, ¿tú entiendes que deberían hacer una reunión si es que Candy y Flow, que ya, si Candy y Flow entran sin filtro? Pero para mí que ellas son un grupo de papelera, porque ¿cómo es posible que ahora haya que hacer una reunión? Entonces significa que la manzana de la discordia era Candy. Sí, pero, espérate, vamos por partes. Pero Candy dijo que ayudaba a Caro, que Caro tenía una alta tasa de rechazo y que ella la acompañaba y que esto y que lo otro. Y ahora resulta ser que ellas se estaban matando, real. Y que entonces ahora para Candy poder entrar hay que reunirse. Pues entonces el problema es Candy, porque ya están funcionando bien sin reunión. En Génesis, ¿qué tú opinas de esto? Que por la armonía del programa, Caro Brito pide una reunión para que puedan llevar la fiesta en paz. Mira, yo entiendo, Caro Brito es la dueña del programa. Ella es la dueña. No, ella no es dueña, ella también. Pero es arte importante, pero es talento y ella no tiene la potestad para decir quién entra ni quién sale. Ah, no, espérate, ella no dijo que, espérate, espérate, párame eso ahí. Ella no dijo que se tenía que hacer una reunión para saber quién entra y quién sale, porque la dueña de eso es Chari. Pero yo como talento de Jessica en punto, si tengo una desaveniencia con un compañero, yo pido una reunión para subsanar. Pero hay un detalle ahí. ¿Tú sabes por qué? Ustedes no vieron el corte de que ella, donde ella habló en Telemicro, y le dio su aporte, y le dio su apoyo, tanto en sus redes sociales, como de dinero a Briante. Excelente. Después de lo que pasó. Eso estuvo muy bien. Eso no estuvo bien. Eso estuvo muy bien. ¿Tú sabes por qué no estuvo bien? Porque quien era su compañera era Candy, no Briante. Pero Candy la acusó. Y ahí se vio su demagogia. No, pero Candy la acusó a ella y dijo que tenía una conspiración. Y al final le dio la razón. Entre ella y Briante para que pase eso. Pero al final le dio la razón. Entonces, significa, entonces, Caro Brito estaba confabulada con Briante. No, no, no. Señores, óyeme, con esa decisión de Caro, esa información de que hay que hacer una reunión para muestra un botón. Claro Brito puede sola con Candy. No, yo lo que sí entiendo es que ella lo está haciendo de una manera muy profesional, porque tú no vas a estar trabajando con una persona donde te ha maltratado, donde te ha insultado, donde te ha ofendido verbalmente y físicamente. Y yo entiendo que lo laboral es lo laboral, pero ya nos dimos cuenta que tienen un tema ya personal. Yo entiendo que es lo correcto que ella haga una reunión, subsanen, que no violen códigos y que no se pasen rayas. O sea, que no violen esa línea. Yo es lo que entiendo. Claro, pero ahora, con lo que dijo Génesis, que dijo Caro Brito a Brillante, de extremo a extremo, que le dio su apoyo a Brillante. Yo entiendo que cuando Candy vio ese comentario, se llenó de odio. Mucho más, mucho más. Claro que sí, porque le está dando la razón de que al final, de una manera u otra, aunque no hubiera sido así, de una manera u otra, ella está confirmando que sí está de acuerdo con lo que pasó entre Brillante y Candy. Entonces ella se está demostrando que ella está feliz y contenta porque Candy ya no está en el programa. Fue un modo de celebración. Pero es verdad que está feliz y contenta. ¿Y cuál es el secreto? Si están felices y contentas. Porque la sacaron. Porque la sacaron. Y eso está mal. ¿No creen ustedes que sea porque ella entiende que Candy no encaja en ese formato? ¿Por qué? O sea, digo yo, en el sentido que si ustedes no se ponen a pensar que ella entiende que Candy, como Candy es la del barrio, Candy es la que tiene esa masa de la otra parte popular. Espérense. Porque lo que yo puedo percibir de Candy y lo que yo he podido ver de Candy es que es una mujer amable. Lo que pasa es que eso no tiene que ver porque cada talento tiene su fuerte. A cada talento lo contratan para una cosa y cuando a Candy la contrataron, querían ese perfil. Incluso fue una de las primeras que tomaron en cuenta para la primera, para esa nueva revelación de Sin Filtro. Y también cabe destacar que las entradas que hacía Candy antes del programa eran épicas. Pero está bien, si hablamos de entrada, ok, es un contenido bien chulo para entretener a la gente y mantener la página. Pero todo suma. Mantener la página, pero todo no queda ahí. Porque supuestamente, después que Candy y Flow sale del programa, que acabó a Caro Brito, acabó a Denise Peña, habló de todas las compañeras, menos de Yulay, porque Yulay fue de la que demostró, la defendió. Salieron muchas cosas. Incluso de que Candy y Flow a Sandra Berrocal le iba a lanzar una silla, supuestamente. También lo que pasó con Caro Brito, no fue uno, fueron muchas cosas que pasaron. También con Denise, muchas cosas pasaron ahí dentro, que las chicas supuestamente, tengo entendido que se la perdonaban, se la aguantaban, para que no haya ningún tipo de discusión. Entonces, vamos a recibir llamadas del público para que nos diga qué le parece si Candy y Flow debería regresar a Sin Filtro y de lo que opina sobre Caro Brito. ¿Cuáles son? 809-333-1057, familia, 809-333-1057, venga y opine con nosotros sobre el tema. Miren, Candy y Flow es un talento que hace falta, hace falta en Sin Filtro. Pero lamentablemente hay que decirlo, duélele quien le duela. Candy y Flow tenía su público, Candy y Flow tenía su vibra, tenía sus chistes. Tiene todo lo que complementaba a las otras mujeres, que por tal vez alguna no tenía el carisma de ellas, pero tenía un carisma diferente. Cada quien es diferente, cada quien brinda un papel en donde trabaja. Sí. Candy y Flow, el diandre, se llena la llamada. ¡Helo, buenas! ¡Helo, buenas! ¡Bienvenidos! Buenas, mi nombre es... Bueno, no voy a dar el nombre porque después... ¿Qué opinas? Quiero darle un dato, una primicia. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! Sí, yo sé mucho de este cuento de Candy y Briante, déjeme decirles. Escucha algo, vas a decir el dato, pero cuidando las palabras, porque estamos en radio. No, no, yo no tengo palabras suces en mi boca. Ah, está bien. Perfecto. Mira, yo soy de Santiago Rodríguez, del pueblo de Cefita. Mi madre se crió con ella. ¿Y te puedo decir que a Rodrigo... Con Cefita, mi amor. Yo soy vecina, estoy aquí mismo en Nueva York. Conozco a Briante. ¿Oíste? Sí. ¿Y conoces también a Caro? No, a Caro no. A Briante, pero a Caro no. Cuente, amiga. Te voy a decir que a Caro sabía todo por boca de Briante. Briante le contó lo de la carretera. No había forma alguna. Se lo digo yo que conozco la familia. De Caro Brito saber eso. No había forma. No había. Briante se lo dijo a Caro Brito toda la información de la cartera. Mira, eso se sabía. Y aquí yo tengo una persona que estaba ahí cuando se lo dijo. Otra cosa que le voy a decir. ¿Por qué Caro no le dio el apoyo cuando Briante fue a Sin Filtro? No se lo dio, ¿verdad? No. No se lo dio el apoyo ahí. Fue después del pleito. Entonces, como aquí no se chotea el rap, no hay una persona que anda choteando, y menos entre nosotras las mujeres, que andamos en discoteca y bailando, ¿verdad? Sí. Ok. Solamente le quería decir eso. Caro Brito no es buena persona. Se lo digo. Cuídense. Esa es la amiga de Candy que vive allí en Nueva York. Candy, deja de mandar a la gente a llamar. Tú estás defendiendo desde ahorita mucho a Caro Brito. Caro Brito es mía. Es mía. Mía también. Pero yo estoy viendo que tú estás defendiendo. Y Candy también es mía. ¿Y por qué tú te vas por el lado de Caro? No, porque Caro tiene la razón. No, no. Porque eso entiende que la tiene. Exacto. Vamos a dejar de batir. Son muchos factores. Cuando inició el problema, Candy no debió de comportarse de esa manera. Eso estamos claros. Ella debió de bajarle a la actitud. De darle el tema del apoyo, Jelly da, yo se lo hubiese dado también porque ella la ofendió. Si tú vienes aquí y me ofende y hasta me manotea, yo le doy el apoyo de maldad. Aunque yo no quiera darle el apoyo, yo le digo, Eva, yo te pago la carrera. Claro. Yo te pago la carrera. Mira, está llamando a la misma señora. Aló, buenas. Hello. Aló. Si tú vienes, hello. Dígame ahora. Mi amor, soy yo de nuevo. Fogón, yo no conozco a Candy. Nunca la he conocido. Yo soy... Amiga, miren, mi hermana. Eso es... Eso es... Eso es... Eso es chiste. Es humor. Amiga, es humor. Dele respeto al oyente. Yo no conozco a Candy Flo, mi amor. Estoy diciendo que soy del pueblo de Pepita y mi madre se creó con ella. Y de Fuentes Seguras te estoy diciendo que estaba ahí la persona que lo escuchó. Cuando yo llegué, ella me lo contó a mí. Y yo conozco a Briante como la palma en mi mano. No te diciendo cosas, Fogón, que yo no conozco a Candy. Nunca la he visto y menos he visto a Caro Brito. A ninguna persona famosa yo conozco solo a Briante y a Pepita. Porque somos del campo. Y te lo estoy asegurando que se lo dijeron a Caro Brito. Bueno, gracias. El único programa que pone un talento a debatir con un oyente. Porque tú estás claro de que cuando uno dice de esa manera, uno está haciendo humor negro. Esa es familia de fulano, esa es familia de perecejito. Eso es humor negro, doña. Váyase a bañar. No, 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 no. Que se vaya a bañar. Que se vaya a bañar. Pero ven acá. Es que no entiendo humor negro que ruede duro. Tú quieres defender lo indefendible. Esa señora está diciendo que Foucault... Ahí está la psicóloga hablando M, lo que ella sabe. Ah, porque ella no deja hablar a nadie. Esa señora lo que está diciendo es lo que la mayoría ha pensado de que Caro Brito tenía, tuvo que ver con eso. Y una prueba de que Caro no quiere saber de Candy, porque vamos a hablar como él. Una prueba de que Caro no quiere saber de Candy es que está convocando una reunión antes de que Candy entre. Porque no la quiere ahí. Caro no quiere a Candy ahí. Entonces tú no puedes venir a defenderla. Aparte de... Caro no. Caro no. Todas. No, aquí estamos hablando de Caro, que fue la que se... Caro y Candy, la cartera, porque ¿verdad? La doña acaba de dar un punto. La cartera nadie la había mencionado hasta que Caro fue la que puso la... Ella fue la que hizo la pregunta. Fue la que hizo la pregunta, tiró la chinita. Entonces ahí lo que dice la señora concuerda con lo que hizo Caro. Por eso es que yo digo, Fogón, que no me la maltrate porque ella está diciendo algo que makes sense. Claro. Pero si tú lo piensas... Sí, pero hace concuerda. Pero tú, espérate, espérate. Ustedes están muy mal. Ustedes están muy mal, señores. No, la que está mal es la Caro que se puso de chimosa. No, tú todavía me sigues hablando del oyente. No me hables del oyente porque vuelvo y te repito que cuando yo dije, esa es familia de Candy, eso es un relajo. Fue un chiste, fue un chiste. Eso es un relajo. Entonces tú no me vas a poner a mí a pelear con un oyente que no entiende lo que está hablando. Pero nosotros estamos para escuchar al oyente, claro que sí. También ella la llamamos. Nosotros lo invitamos a que llame y a que digan su punto de vista. Y fue muy decente. Y volví y llamó a Yelton, volví y me la puta. Eso es como cuando usted es vendedor, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, vamos a seguir escuchando al público, al 809, Brian. 333-1057. 809-333-1057. Llame desde todas las líneas. Esa llamada fue de Nueva York. Llame, llame. Puede llamar a España, de donde usted quiera. Genesee, ¿entiendes tú que Candy Flow hace falta en Sin Filtro Radio Show? Claro que sí hace falta, mi amor, porque Candy llega a toda producción. Sí, ella hace su show literalmente antes de entrar al show. Y cabe destacar, cabe destacar que yo entiendo que Sin Filtro, al haber tantas mujeres diferentes y fuertes, en cualquier momento van a chocar. Pero ahora, ahora el tema más difícil es la doble moral y lo papelera que se ven a la hora de acabar a una compañera cuando ella se fue de una mala manera. Y ahora, lamentablemente, se la van a tener que aguantar, mi amor, porque ustedes no son dueñas del programa. Vamos a ver. ¡Helo, buenas! ¡Helo, buenas! ¿Quién me habla? ¿Quién nos habla? Francesca. Francesca, cuéntanos del tema. Yo siento que eso fue una falta de respeto de parte del Fogón para ese oyente. Debemos de respetar, porque entonces, entonces, ¿cómo Candy debió de mantener el respeto con alguien que le estaba insultando ahí? Y Fogón no puede mantener el respeto. Uy, llamaste para hablar del tema o para hablar de mí, amor. Hay un tema, es importante, Candy Flow para Sin Filtro. El tema es Candy Flow, no soy yo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro que hace falta. Hay un respeto con la oyente, cariño, para que tu opinión pueda ser válida. Si ella debió de manejarse, tú también. Sí, sácame la llamada. Vamos, no, vamos a hablar de eso. Que no la saque. ¡Halo, buenas! Díganme, líder, ¿cómo se siente? Muy bien, pues uno que tiene que ser tolerante. Y Carobrito, que renuncia, que ya no tiene programa. Si va a entrar Candy Flow, que entre Candy Flow mil veces. ¿Usted prefiere a Candy Flow que Carobrito? Ahí se fue la llamada. Si a mí me preguntan, yo prefiero que Candy Flow no vuelva Sin Filtro. ¿Por qué? Porque la realidad es que ninguna está de acuerdo con eso. Y una prueba fue cuando ella peleó con Briante. La única que la defendió fue Yulay. Las demás se quedaron de brazos cruzados. Candy tiene demasiado talento. Esas mujeres no te quieren ahí y ellas se lo pierden. Seguimos, llamada. Hola, buenas. ¿Hola? ¿Hola? Hey. ¡Uh, pues te respeto! Mira, dímelo con tu voz. ¡A lo buena! ¡A lo buena! Bájele la mesa, fogón. ¡A lo buena! ¡El tema es Candy! ¡A lo! Hola. Hola. Sí, Candy Flow tiene que volver porque es muy importante. Nosotros estamos harto de estar en general a esas mujeres. Y Candy Flow es lo que le da como que el flow de barrio. Y quiero decirle algo a fogón. Dime, mi amor. Yo no estoy de acuerdo contigo, mi amor, porque tú estás diciendo que Candy Flow no debe volver y que no sé qué. ¿Y yo dije que no debe de volver? Tú la acabaste. Tú la hiciste en tu boca. Pero yo no dije que no debe volver. Cuando tú no tuvo Candy Flow, espérate, mi amor. El manejo que no tuvo Candy Flow con caro y no puede devolver por eso, no lo está teniendo tú. Entonces estamos en lo mismo. Sácame la llamada. Tiene que tener manejo musical. Tiene que dejar que el público se exprese. Tiene que esperar que el público se exprese. Me, tú no querías bicicleta. Está en el chiste aquí. La pedale. Internacional. Internacional. A lo buenas. Allá me aman. Allá afuera me aman. ¿En dónde? A lo buenas. Ey, Internacional. ¿Quién me habla? De Nueva York. ¿De Nueva York? De Nueva York. Cuéntanos, cariño. Yo le hago una pregunta. Eso tiene una cronología. Porque que yo sepa, primero Candy hizo un live hablando de todo y después fue que salió la entrevista de Brillante en el Extremo Extremo. Así que esperaban que la otra se quedara callada y nos dijeran, no, el fogón tiene razón. Claro. Usted me hubiera defendido, tú me lo hubiera peado o ustedes no lo van a hacer. Hay una persona, ay, sí, está hablando de mí, me está insultando. Ajá. Sí. No. Están locos. Claro. Esa es la tía de fogón. A lo buenas. Desde Nueva York. Esa es mi tía que llamó ahí. Esa es mi tía. Esa fue tu prima. Sí. Esa es mi tía. Aló, buenas. Usted no lo... Eh, baja el radio, por favor. Sí, buena. Mira, te habla Alberto Vargas. Oye, Alberto Vargas. Tienes que bajarle a la maldita. ¡Ay! ¡Ay, Alberto! Piden el vocabulario, señor. ¡Alberto! Yo con esto en acto. ¡Ey, yo soy un gurú! Ese fue Alberto que me lo mandó. Ese fue Alberto. Bueno, queremos que el público siga activo a través de nuestras redes sociales también. En arroba Jessica en punto. Ahí van a ver videos de las chicas entrando. Comente. Y vamos a seguir con el tema. Eh, Yelida, tú ya tuviste tu opinión. Eh, Rubia, vamos a finalizar. Eh, ¿entiendes tú que... Que Candy Flow hace falta en Sin Filtro? Claro que sí. Entiendo que sí. Porque ella lo hacía bastante bien. Y como bien lo menciona Genesis, ella hacía una entrada épica. Aparte de... Tiene un público que la quiere ver ahí. Porque lo ha hecho bien. ¿Sabes qué? Candy Flow es la versatilidad hecha persona. Punto. Brian, tú que estuviste allá en Sin Filtro y pudiste también compartir con ella. Eh, ¿entiendes tú que Candy Flow debería regresar a Sin Filtro? Claro que sí. Candy Flow tiene un carisma y un aura tan chulo y tan bacana. Y un chiste chulísimo. Eh, fluye con la gente. Tenía conocimiento de todos los temas. Tiene conocimiento de todos los temas. Y maneja muy bien la farándula con un chistecito. Siempre, siempre metía su cizañita. Pero de verdad, de verdad que fluía demasiado bien. Dime Genesis. Yo voy a decir algo también que se me acaba de ocurrir. Nosotros podemos ver la gran diferencia entre Caro y Candy. Cómo la gente y el pueblo la acoge a Candy. A todo el mundo la ama. O sea, Candy va a un colmado. Y desde el colmado hasta el delivery. Y todo el mundo es loco con Candy. Ahora ve, ve, ve. ¿Quién quiere a Caro, mi amor? Caro la quieren porque se ha limpiado. Y es la villana favorita. Y por eso. Y es la comunicadora con mayor tasa de rechazo, mi amor. No quiere la tasa de rechazo. Claro que sí. Que no quieren. Que no. Como eres el rey de la encuesta, vamos a ponerla fácil. Claro. Si Caro y Candy no se quieren poner de acuerdo, vamos a dejar que el público decida. ¿A quién usted quiere ver en Sin Filtro? ¿A Caro Brito o a Candy? Atención, Negro Yol. Ahí está, Negro Yol. Vámonos a una pausa porque cuando regresemos la vamos a aprender. Porque yo quiero escuchar cuáles son esas figuras que no la dan en la radio. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.